¿Qué es la movilización? El grado está con cuatro o cinco chicos. En algunos casos se han sumado dos grados o las tres secciones de los grados para poner a todos los chicos en una sola aula. Nosotros vamos a seguir con el reclamo, como te decía, y bueno, sin mandar a los chicos a clase. ¿Se solucionó el tema de la electrificación o sigue todavía? Se solucionó una parte. No había disyuntor, lo pusieron. Te repito, a partir de esta movilización. No había matafuegos, los trajeron el viernes, pero no hay gente que los sepa manejar. Así que, bueno, estamos acá en la lucha, esperando que... ¿Y hasta cuándo van a seguir y cuál sería la conclusión de todo esto? Lo que pasa es que nosotros lo que reclamábamos era que no se habían suspendido las clases y se estaba trabajando con los niños adentro, cosa que no nos parecía responsable, porque podía ocurrir cualquier accidente. Nosotros vamos a seguir con las movilizaciones hasta que tengamos una respuesta, una respuesta más certera, porque van haciendo cositas así como manotanes de ahogado, de vernos movilizados. Hay otros colegios que nos están apoyando porque están en la misma situación. Así que, bueno, estamos esperando. Nosotros hemos pedido que venga el ministro Flores a hablar con nosotros, a sentarse, a dialogar con nosotros. No ocurrió por el momento. ¿La audiencia prevista para el miércoles puede ser? Mira, había rumores de que mañana recibiría a la gente del turno tarde. Nosotros estamos evaluando si vamos a esa reunión. El turno tarde también está evaluando porque, bueno, nosotros en realidad queríamos que él se haga presente y que él recorra las instalaciones junto con nosotros. Gracias. 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 Gracias.